Me llamo Pablo, soy argentino, diocesano de Madrid, estoy de misión en Guayaquil, en Ecuador, llevo 3 años de párroco, en la parroquia Santa Fás. Y bueno, pues estoy muy contento de estar en la misión, para mí es una experiencia maravillosa, de perder la vida, de perder, de polirme de calor, pelearme con los mosquitos, con los ladrones, pues es una zona muy violenta, es un barrio marginal muy violento, pero he visto muchos frutos, muchas familias reconstruidas, aparece la familia, el modelo con el papá, la mamá, los hijos, que no existe ahí en Guayaquil. He visto como la gente se convierte, con muchos dolores, muchos sufrimientos, se han encontrado con el Señor y están contentos, y si ellos están contentos pues yo también, porque compartimos la misma alegría que es el Señor, y pues el trabajo mucho, y vale la pena estar con el Señor donde el Señor esté. Ahora está en Guayaquil, pues yo estoy ahí con él en Guayaquil, muy contento.